Quisiera dar la bienvenida a todas y a todos al 157 periodo de sesiones de la CDH. Va a comenzar la audiencia del caso 12.786 Luis Eduardo Guachalá, Chimbó y Ecuador. Vamos a comenzar con la declaración de la Tetigo. Soy la Rosario Chimbó Harro. Los peticionarios tendrán 15 minutos para formular sus preguntas. Después el Estado tendrá 15 minutos para hacer preguntas. Quisiera solicitar a la Tetigo que comience con su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Por favor. Muy buenos días, señora Soyla Rosario Chimbó Harro. Muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros hoy. Quisiera preguntarle, por favor, su nombre, su nacionalidad y su lugar de residencia. Y por favor, si puede hacer, usar el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados, señoritas. Yo me llamo Soyla Rosario Chimbó Harro, ecuatoriana, nacida en el oriente ecuatoriano, Gualaquiza, Morona, Santiago. Vivo en Quito, en el barrio Jaime Roldós, barrio Rosal. Muchas gracias. ¿Jura o promete usted decir la verdad sobre los hechos respecto a los cuales declarará? Sí, juro. Entonces, les ofreco a los peticionarios 15 minutos para formular sus preguntas a la Tetigo. Gracias, señor presidente. Señora Chimbo, ¿me puedes ir, por favor, o puedes ir a la comisión cuál es su relación con Luis Eduardo Guachalá? Soy la mamá. ¿Dónde está su hijo, señora? Desaparecido. ¿Desde cuándo? Desde el año 2004, el 10 de enero. Señora Soyla, ¿a qué se dedica usted? Yo vendo rosas, vendía rosas en Amazonas y República. Y lamentablemente, un día de la mujer me mandaron de ese sitio donde yo vendía durante 40 años. Me quitaron las rosas, ahorita venden en otro sector caramelos. ¿En un local? No, en la calle. Señora Soyla, ¿cómo está su salud? Mal. ¿Qué tiene? Diabetes. ¿Usted recibe medicación por parte del Estado? Cuando hay, sí. Pero cuando no hay, me toca comprar a mí. ¿Cuáles son sus ingresos, señora Soyla? De 10 dólares, son diarios mis ingresos. ¿Cómo era su hijo, Luis Eduardo Guachalá? Mi hijo era un hijo bueno, cariñoso con su madre, con sus hermanos, con su papá, con sus sobrinitos. Mi hijo, él me mantenía a mí, que trabajaba de albañil. ¿Qué enfermedad le diagnosticaron a su hijo? Tenía epilepsia. Epilepsia. ¿Epilepsia? Sí. ¿A qué edad le diagnosticaron? De 16 años. ¿Cómo era la enfermedad de su hijo? A él le daba las crisis a los tres días, cuatro días. Mi hijo trabajaba y ya la persona, el papá, mejor dicho, él decía que se siente o que se acueste para que le dé las crisis que le daba. Él se acostaba, a veces uno no se daba cuenta, se caía, pero quedaba dormido cinco minutos y él se levantaba como que nada ha pasado. Se levantaba bien a seguir trabajando. Cuando usted dice crisis, ¿a qué se refiere? ¿Cómo eran estos eventos? Eso le daba los ataques, se remordía la boca. Esas son crisis. ¿Cómo fue el tratamiento que recibió su hijo? Cuando primera vez yo le fui a dejar a mi hijo en el hospital Julio Endara, estaba un mes, salió bien. ¿Esto fue en el año 2003? Sí. Él estuvo un mes en el hospital Julio Endara. ¿Por qué le llevó al hospital? Porque estaba así malito. Le daba los ataques enseguida. ¿Cuántos ataques al día? Al día le daba siquiera por lo menos unos cuatro o cinco ataques. Entonces decide internarle. Sí, por eso le llevé nuevamente. Cuando sale del hospital un mes más tarde, ¿cómo se encontraba? Bien. ¿Bajó la frecuencia de los ataques? Sí. ¿Usted vuelve a llevar a su hijo al hospital Julio Endara en el año 2004? 2004, sí. ¿En qué fecha exactamente? El 10 de enero del 2004. ¿Cómo fue el traslado de Luis Eduardo al hospital? Yo le llevé un taxi de un vecino del barrio. Yo le llevé entre eso de las 10 y media a 11. Llegamos allá. Mi hijo, él iba consciente, solamente espiaba para arriba, pero me decía que ¿a dónde le llevo? Yo le decía que le estoy llevando al hospital a curarte, mi hijito. Bueno, mamita, me decía. Él fue todo bien. Él se daba cuenta a dónde le estaba yo llevando. ¿Qué edad tenía él cuando le internó en el hospital? 23 años. Cuando le ingresan, cuéntenos por favor, ¿cómo fue el ingreso al hospital? El ingreso, llegamos al hospital, nos hicieron pasar directamente a la habitación donde él tenía que estar. Ahí el enfermero le descubrió el bracito, le quiso ponerse indicción y no, él no pudo poner el señor, el señor enfermero. Le pinchaba y le salía sangre, le decía, y él se sentía así, así, así. Pero este señor enfermero no pudo poner y yo me di la vuelta de la desesperación de ver mi hijo que estaba sangrando. Y yo me di la vuelta así, le cogí el brazo, ahí le topé la vena, le llamé y le dije que aquí estaba la vena de mi hijo. Desde ese, él se hizo para arriba y se cerró los ojos y el enfermero me dijo, señora ya, váyase nomás el lunes, venga para comprar los medicamentos. Yo regresé el día lunes 12 de enero del 2004 a comprar los medicamentos. Yo pasé directo a donde le dejé mi hijo y no estaba mi hijo. Me fui al consultorio de la doctora Erika Quimbiurco, le digo, buenos días doctorita, ya vengo a comprar los medicamentos, pero yo no le encuentro a mi hijo. Me dijo, señora, el joven huachalá está sedado. Pero cómo, señores, cómo si mi hijo estaba sedado, cómo se fue a la peluquería. Eso es lo que yo no comprendo, cómo si mi hijo estaba sedado, él estaba andando. La doctora le dijo a usted ese día, estamos hablando del día lunes 12 de enero. Sí. El día del lunes 12 de enero no le permitieron verle a su hijo. No. La doctora le dijo a usted, le dio varias referencias de dónde estaba, cuáles eran esas referencias. Me dijo que está en la peluquería, no le encontré en la peluquería, estaba solo el señor sentado leyendo el comercio. Y yo me dirigé nuevamente a comprar los medicamentos. Ya regresé comprando. Yo le iba espiando, espiando, vele a mi hijo. Pero no asomaba a mi hijo entre los otros pacientes. Usted abandona el hospital ese día, el 12 de enero, sin ver a su hijo. Sí. ¿Por qué abandonó el hospital? Porque la doctora me dijo que me vaya nomás, que no era conveniente que yo le viera a mi hijo. Por lo que los pacientes quieren seguir a los familiares. ¿Le dijo eso de buena manera? No, molesta porque yo le iba y le iba a decir que dónde estaba mi hijo, que qué, por qué no asoma a mi hijo. Usted en el transcurso de esa semana, llama al hospital y habla con la doctora. Sí, eso no me acuerdo, fue el máster o el miércoles. Yo le llamé, me dijo, ah, señora Huachalá, ahorita le estamos suturando la frente, que se ha caído en el patio. Entonces yo, yo me puse asustada, me puse a llorar. Le dije, doctorita, yo en este instante me voy. Me dijo que no, que no es mayor cosa, no venga señora Huachalá, porque usted vive lejos. Y no me vi. ¿Cuándo vuelve usted al hospital, Julián Dara? Yo regreso el domingo. ¿18 de enero? Sí, el domingo 18. Y yo que regreso, ahí la puesta estaba abierta. Un enfermero me dijo, a usted, usted es la mamá del Huachalá. Le dije, sí, soy la mamá de Luis Eduardo Huachalá. Dijo, no llegaría a su casa o donde su familiar. No, le dije, yo no tengo familiares en Quito. Yo soy de Cuenca, pero él no conoce Cuenca. Él, le llevé, pero de pequeñito. No puede acordarse para ir. Bueno, dijo señora, espere. Cerraron la puesta y después de una media hora que yo desesperada lloraba y porque ya me dijeron que mi hijo se ha desaparecido. Y ahí me abrieron después de una media hora que había ya bastante gente. ¿Denunció usted la desaparición de su hijo? Sí. ¿Dónde denunció? En la, antes que decían la PJ, ahí. ¿Recibió por parte de alguna autoridad del Estado ayuda para buscar a su hijo? No. En esos días, Doña Zoyla, usted, ¿cómo fue la búsqueda de su hijo en los días posteriores a su desaparición? Yo sola, con mis hijos, con unos vecinos de ahí del barrio, alquilamos una camioneta, buscamos por todo ese sector del hospital. Y nadie me decía que por aquí le vi, íbamos con fotos de mi hijo, pero nadie, ni hasta el mismo guardia, dijo que él no ha sabido absolutamente que se ha salido mi hijo. ¿Usted insistió al hospital para que le den información sobre el padre de su hijo? Sí, ellos, yo les dije que por favor, ¿en dónde estaba mi hijo? Entonces, ahí, dijo que ya el deber mío era que yo tenía que buscar, pero ellos nunca me ayudaron a buscar, jamás. Señora Chimbo, ¿usted sabe si el hospital Julio Andara es un hospital público o privado? Público. Señora Zoyla, además, ¿usted denunció a la Fiscalía la desaparición de su hijo? Sí, yo lo denuncié, me fui a los dos días, ya cansada de buscar por todo ese sector de Zangolquí, todo en Tingo, Conocoto. Me fui, regresé a la Fiscalía, le pregunté al señor fiscal, le dije que qué será, me dijo, ¿qué pasó? No, no encontró, eso era la palabra, después, no, le dije yo, después dice, y ahora, ya se perdió, que ya está perdido, que si no tendré otros hijos para ir a cuidar. ¿Cómo es eso justo? ¿Por qué tenían que decirme así? Yo sé, y sigo desesperada sin mi hijo. Él era el sustento de mi casa. Doña Zoyla, tome agua, por favor, tranquila. Luego de, ¿cuántos años se reactivó el proceso de investigación? En el 2012. ¿2012? ¿Cómo ha sido la investigación desde el 2012 hasta ahora? Solo con palabras, barridos, tres barridos que hicimos conmigo. El primer barrido se ha ido la señora fiscal, ella sola con los agentes, pero más a mí no me avisaron. Yo llegué a saberles cuando yo entré a la presidencia. Ahí dijeron que han ido ellos a barrer. ¿Por qué solos? ¿Por qué no conmigo? ¿Cómo ha cambiado su vida, Doña Zoyla, desde que desapareció su hijo? Mi vida ha cambiado bastante. El dolor tan grande que tengo de no tener a mi hijo conmigo. Yo lo que pediría, por favor, es que por amor de Dios, que me devuelvan a mi hijo, más que sea en una funda, para ayudarle a la cristiana sepultura, para así yo irme en paz. Eso es lo que pido yo, señores de mis lados. ¿Cómo ha afectado, señor Chimbo, a toda su familia la desaparición de su hijo? Mi familia tiene bastante sufrimiento sin ver a su hermano. Igual mis hijas, mis tres nietas, que yo les crié a mis nietitas, ellas saben el dolor que yo siento y ellas también sufren, se desesperan. Cada que yo me voy a algún vallido que me llaman, ellas ponen a llorar, que tal vez yo también me perderé o qué me puede pasar. Es mucho dolor y mucho sufrimiento en mi hogar. ¿Qué pasó con su esposo? Le dio un derrame cerebral por mucho sufrimiento y mucho estrés. Para terminar, ¿nos podría decir qué es lo que usted espera de esta búsqueda y de este proceso que se lleva ante la Comisión Interamericana? Por favor, yo lo que pido, le vuelvo y le repito, que ayuden buscando, que castiguen a los culpables, que qué hicieron con mi hijo, que me devuelvan, por amor de Dios, que me devuelvan a mi hijo, más que sea en una funda. Eso es lo que yo más pido, por favor. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chimbo. Gracias a los peticionarios. Ahora le vamos a ofrecer la palabra a los representantes del Lutra Estado por 15 minutos para formular sus preguntas. Buenos días, señores comisionados. Buenos días, señora Zoyla. Mi nombre es Daniela Ulloa. Soy agente del Estado. Agradecemos su presencia el día de hoy, ya que nos beneficiará y nos ayudará a esclarecer algunos puntos del proceso. Señora Zoyla, usted ha indicado que en el año 2004, Luis Eduardo acudió al hospital psiquiátrico Julio Andara. ¿Es verdad esto? Sí. Durante el internamiento de Luis Eduardo, usted mantuvo comunicaciones telefónicas con la doctora tratante, es decir, con la doctora Quimbiurco, ¿es verdad? Quimbiurco, sí. Dígame si la doctora Quimbiurco le indicó a usted que puede ir a visitar a Luis Huachala. No. Perdón, ella me dijo es que no es posible que yo vaya a visitar porque los pacientes quieren irse con los familiares. Pero en alguna comunicación telefónica, ¿usted tal vez le indicó que ya podía ir a visitarlo? No. ¿Usted indicó a la Policía Nacional respecto a estas alegaciones vinculadas a la actitud del enfermero? Sí. ¿Así como de la actitud de la doctora Quimbiurco? Sí, todo les dije. Bueno, cuéntenos también, señora Zoyla, cuando Luis abandona el hospital, los funcionarios del hospital, es decir, los médicos, la trabajadora social, Jenny Beltrán, así como otras personas, otros funcionarios públicos, ¿se involucraron en la búsqueda de Luis? No. ¿En ningún momento, señora? No. Perdón, solamente cuando le eran llamado del TENA al hospital, a decir que le han visto a mi hijo allá. Solo esa vez me llevaron en el carro del hospital a la TENA, pero lamentablemente no era mi hijo. ¿Los bomberos no estuvieron involucrados? Sí. Se ayudaron un día, una hora o dos, nada más. Señora Zoyla, quisiera que nos cuente si trabajadoras sociales del Ministerio de Justicia se han comunicado con usted. Sí, la señorita Maura, ella me ha ayudado escogiendo turno para mí y nada más. Y nadie más me ha ayudado. Es decir, sí existe una ayuda por parte del Estado en sus requerimientos en cuanto a materia de salud. Sí, nada más, pero todo lo que han ofrecido. La señorita Maura, ¿le ha acompañado usted también a las citas médicas? Por favor, disculpe, le ruego que permita a la señora Chimbo responder a la pregunta antes de seguir a la próxima. Gracias. La señora, la señorita Maura, lo que ha hecho es darme cogiendo turno. Ella no me ha acompañado en ningún momento para yo ir a hacerme atender. ¿En ningún momento usted ha acudido con ella al hospital? No, solamente cuando mi otro hijo se puso mal, ahí sí me acompañó, pero a mí no. Finalmente, señora Zoyla, ¿puede indicarnos si autoridades estatales, como por ejemplo el señor presidente de la República o viceministras, han querido reunirse con usted? No. El señor presidente me ofreció ayudarme económicamente, ayudarme con el bono, pero nada de eso ha sido, todo fue en el viento. El señor presidente le ha invitado a algún tipo de reunión. Sí. ¿Usted ha acudido a esta reunión? Sí, he acudido. Es posible, yo le presenté una casta pidiendo de favor que me ayude. ¿Qué es lo que pasó con mi hijo? Y que me ayude económicamente porque yo soy sola, no tengo muchos ingresos. He pedido que si es posible que me ayudaran con una tiendita, tampoco nada no me han ayudado. Gracias, señora Zoyla. Eso es todo. Bueno, entonces quisiera ofrecer la palabra, o sea, a mis colegas de la mesa para hacerle preguntas a la señora Chimbo, comenzando con la relatora Esmeralda Troitino, comisionada. Muy buenos días, señora Zoyla. Solo voy a pedirle una, creo que lo ha señalado ya, pero me gustaría escuchar. Yo sé que la respuesta de reparación en la pérdida de un hijo no es un asunto que se resuelva tan sencillamente. Pero en su planteamiento que nos ha presentado en esta diligencia de su testimonio, ¿qué sería para usted en toda esta realidad de vida, lo básico para contribuir de alguna manera en la reparación de lo que representa para usted esta pérdida? Yo lo que pediría es que por favor se haga justicia y que sepa qué es lo que pasó con mi hijo. Eso es lo que pido. Para ya no sufrir mucho, nosotros los ecuatorianos, madres ecuatorianas, que ya no sufran como yo he sufrido, hay otros casos que también son desaparecidos del hospital. Señor comisionado de Giguren, preguntas. No. Señor comisionado Orozco. Yo sí tengo una pregunta para ver si entendí bien. Fue el lunes que usted volvió al hospital. No encontró a su hijo. No. Lo buscó. ¿Cuándo fue que alguien le dijo a usted de que habría sufrido algún tipo de accidente o algo? ¿Fue después del lunes? Perdón, la doctora Quimbiurco. Ella me dijo, yo le llamé por teléfono y ella me dijo que estaba suturando la frente. ¿Pero cuándo fue esa llamada? Eso fue el martes o miércoles, pero uno de esos dos días. Es decir, después del lunes que yo le busqué. Que buscó usted y que no se encontraba en el hospital, después recibió una llamada sobre algún tipo de incidente que habría acontecido con su hijo el martes o el miércoles. Es decir, que después del momento en que se habría de alguna forma salido del hospital. ¿Así es? Sí. Ok, perfecto. Mi colega comisionado Igorren tiene otra pregunta para usted. Señora, buenos días. Yo quisiera aclarar algunos hechos. Su hijo estuvo internado en el mismo hospital dos veces, ¿no es así? Yo quisiera que comparemos un poco, quisiera preguntarle algunas cosas. La primera vez que su hijo estuvo internado, usted nos manifestó que estuvo internado un mes más o menos y que salió bien. En ese mes que estuvo su hijo, en esa primera ocasión, ¿cómo era la cosa? ¿Usted alguna vez lo pudo ver, lo pudo visitar? Sí, ahí sí. Ahí sí lo pudo ver. Y cuando su hijo terminó su estancia en el hospital, usted fue a recogerlo y salieron con un procedimiento formal que daba cuenta que él salía de alta, todo así. Muy bien. Y durante ese mes de esa primera vez, ¿el diálogo que usted tenía con el hospital era esencialmente con la doctora tratante? ¿Ese era su contacto con el hospital? Sí, porque ella, desde que yo me fui, ella me ha dicho que no puedo estar yo mucho tiempo con mi hijo. Claro. Por lo que los pacientes ven a los familiares y quieren seguir aún. Claro, pero su diálogo era con la doctora. Solo con ella. Y era frecuente y usted vio a su hijo más de una vez. Sí, la primera vez. Sí, la primera. Ahora vamos a la segunda. La segunda vez, en verdad, duró poco tiempo, la segunda vez, ¿no es así? Ya. Y allí, en verdad, nunca lo pudo ver. No, desde el día que yo le dejé. Ya. Y cuando usted va y después de varias informaciones no muy precisas, vuelve a llamar y es donde la doctora, es la misma doctora, ¿no es así? Sí. Le informa que habría tenido un accidente y que está siendo tratado. Y luego usted va y no lo encuentra. Sí. ¿El hospital le dio a través de alguna autoridad una respuesta oficial de decir su hijo se ha perdido, se ha desaparecido, se ha ido o fue con la misma doctora? No, solamente el enfermero me dijo, su hijo se salió de aquí, de aquí del hospital. Si no ha llegado a mi casa o a su vez en algún familiar. Claro. Entonces yo le contesté que yo no tenía familiares. No, claro. Le pregunto, casualmente, haciendo la comparación, porque si la primera vez hubo una salida oficial donde usted lo recoge y se da un alta, pues llama la atención que pudiera haberse dado en el segundo caso, tan pocos días después del internamiento, una salida espontánea, digamos así. ¿Y el hospital seguramente tiene algún personal que vigila la puerta de seguridad, que registra la salida de un paciente? No. ¿No le informaron a usted si había un registro oficial de su salida o simplemente fue un decir, se fue? No, el Guaya lo que me dijo a mí es que él no ha sabido en ningún momento que se ha desaparecido su hijo, me dijo. Claro, y ni nadie ha dicho, por acá salió. No, nadie, nadie. Claro, no está registrada, porque una persona que ha estado internada de cualquier hospital medianamente civilizado, y en este caso fue así y lo es, y fue en el primer caso, hay un registro de su salida, ¿no? Un médico autoriza su salida y si es una persona enferma no sale sola, ¿no? ¿Usted piensa que su hijo salió del hospital? No. ¿O que algo pasó ahí dentro? Algo pasó ahí adentro. ¿Y usted tiene alguna hipótesis de que cree que pasó? Yo, de corazón de madre, me dice que mi hijo no salió de ahí. Ahí pasó algo, pero no sé, pero ahí pasó algo. Muchas gracias. Perdón, ¿por qué no quieren hacer otro barrido en el hospital? Eso yo quisiera saber, ¿por qué? Sí, le vamos a preguntar seguramente al Estado, no se preocupe. Gracias. Quisiera ofrecer la palabra, no, señor comisionado Oroco, a mi colega Elizabeth Avery-Machette, secretaria ejecutiva adjunta. Gracias, señora. Si escuché bien, usted nos mencionó que han habido otros casos de pacientes desaparecidos del hospital. Y la pregunta es si usted podría describirnos un poco qué tipo de caso o qué tipo de circunstancia. Aquí tengo, señorita. Aquí tengo. Nos puede contar qué tiene ahí, qué dicen los documentos, nos puede contar algo de los casos, además de entregarnos las informaciones que agradecemos. Si nos puede decir, para responder un poco a la pregunta de la licenciada Avery-Machette. Este chico se perdió del hospital en Juáñez Pejo, de emergencia, con todo y camilla. Hasta que la mamá va a comprar los medicamentos, ella que regresa, estaban entre cinco personas de los familiares. Ella que regresa, ya no asomó el hijito de la señora. Se desapareció de emergencia, con todo, camilla. ¿Es otro hospital o el mismo hospital? No, no, otro hospital. ¿Otro hospital público? Sí, ajá, público. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Con esto termina esta parte. Señora Chimbo, por parte de la comisión, quisiera manifestar nuestra solidaridad con la pérdida, o sea, con lo que ha pasado de esa presión, disculpe, de su hijo, y agradecer su presencia acá y el testimonio que nos ha dado, que es de suma importancia para la comisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con eso puede levantarse y vamos a seguir, o quedarse. Muchas gracias. Seguimos con la próxima fase de la sesión. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. eh… eh… Doy la palabra al doctor Mario Melo, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador. Honorables comisionados, señores representantes del ilustre Estado ecuatoriano. ¿Dónde está Luis Eduardo Huachalá? Esa es la pregunta que desde hace 12 años la señora Soyla Chimbo no ha podido responder. Lo que sí ha podido decir en esta misma audiencia es que el 10 de enero del año 2004 ella fue a dejar a su hijo, que estaba aquejado por una grave violencia de índole psiquiátrico en un hospital especializado del Estado ecuatoriano para que lo atiendan y para que lo cuiden. También nos ha podido decir que el día 12 de enero le dijeron telefónicamente que estaba sedado y simultáneamente que estaba en la peluquería y no le supieron dar razón de por qué no podía acercarse a contestar su llamada. Y en esos mismos días le dijeron que estaba siendo suturado, pero ella no volvió a hablar con él, no volvió a verlo desde el 10 de enero del año 2004. El 17 de enero, según un enfermero que escribió un oficio y que consta en el expediente el 22 de septiembre del año 2004, dando conocimiento de la novedad al director del hospital, dice que Luis entre las 14 y las 14 horas 30 del 17 de enero del 2004 había desaparecido. Pero a la madre solo le informaron a eso de las 11 y 12 del día 19 de enero. Entonces, hay algunas horas, en primer lugar, siete días que no se sabe qué es lo que sucedió con el señor Guachalá. A las 24 horas del supuesto desaparición, el enfermero le informa a la señora Rosario Chimbo y solamente se informa a la Policía Nacional por parte del hospital el 19 de enero, es decir, dos días después de que supuestamente se ha registrado la desaparición. ¿Qué pasó con Luis Guachalá entre el 10 de enero y el 18 de enero del 2004? No lo sabemos. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. Demasiadas preguntas sin respuestas. ¿Quién debería responder a estas preguntas? Por supuesto que el Estado, porque el señor Guachalá fue una persona cuya libertad fue confiada al Estado a través de una institución especializada como es un hospital psiquiátrico. ¿Quiénes son los responsables de la desaparición? ¿Qué personas, qué funcionarios? No lo sabemos. ¿Quién ha sido sancionado por las fallas que hubieron habido en el tratamiento de este señor Luis Guachalá? Nadie ha sido responsable. ¿Qué medidas se han tomado para que estos sucesos que afectaron la vida y la familia de la señora Soyla Chimbo no se vuelvan a repetir? Ninguna medida. Verdad, justicia y reparación son tres palabras clave en la historia de los derechos humanos de América Latina. Y eso es lo que pide la señora Soyla Chimbo y lo que pedimos sus representantes. ¿Verdad? Que se diga la verdad. ¿Qué mismo pasó? No mentiras ni medias verdades, sino la verdad. La verdad histórica. Que se haga justicia. No se pide ni venganza ni castigo necesariamente, sino que se hagan responsables. Que los funcionarios estatales que prestaban el servicio médico se hagan responsables y digan qué es lo que pasó y asuman su responsabilidad por lo que hicieron o por lo que no hicieron, por lo que dijeron o por lo que se quedaron callados. Y que se repare. ¿Y qué es la reparación que ha pedido la madre? Pues que se diga a la búsqueda y se encuentre al señor Huachalá. Que se castigue a los responsables y sobre todo que se diga a la verdad. Verdad, justicia y reparación. Desde Velázquez Rodríguez para adelante se ha establecido que la desaparición forzosa contiene tres requisitos. Que haya una privación de la libertad y en este caso el señor Huachalá estaba privado de la libertad porque era necesario y era conveniente para él. Es una persona que estaba bajo tratamiento psiquiátrico en una institución psiquiátrica. Que haya una desaparición en manos del Estado y el señor Huachalá desapareció en manos del Estado. Y que haya el ocultamiento. Y se ha ocultado primero durante los primeros ocho días que eran claves para encontrarlo. Y luego a lo largo de doce años hay demasiado silencio, demasiada complicidad. Tiene la palabra Nathalie Yepes del INRED. Honorables comisionados, ilustres representantes del Estado. Este caso además representa una violación por el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El señor Luis Huachalá internado el 10 de enero del 2004 en una casa de salud que estaba bajo el control y dirección del Ministerio de Salud Pública. Fue internado y privado de libertad precisamente para garantizar su derecho a la salud. No obstante, esto no se cumplió. Hay que recordar que la privación de libertad no es un concepto restringido. No se circunscribe solo a detenciones de penitenciaría. Sino también, como lo ha dicho, la propia Comisión Interamericana en su informe del año 2012 sobre derechos de personas privadas de libertad. También incumbe a las personas que están en hospitales psiquiátricos. El mismo Estado ecuatoriano de hecho lo dijo en la sentencia del Tribunal Constitucional que concedió el habeas corpus para Luis Huachalá. Pero que lamentablemente no se hizo efectivo. Y en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido con claridad que cuando se encuentran las personas privadas de libertad y están bajo la custodia del Estado, las obligaciones del Estado se ven, las obligaciones de protección se ven reforzadas. Y en ese sentido, aún se ven más reforzadas en el caso de Luis Eduardo Huachalá porque él era una persona con una enfermedad mental. En el caso Jiménez López, ya ha dicho la Corte Interamericana, son personas con una particularidad o un particular grado de vulnerabilidad. Y en ese sentido, el Estado ecuatoriano, desde el momento en que se internó Luis Huachalá, desde el momento que se hizo el diagnóstico, sabía la particular vulnerabilidad. Como consta en el expediente, el diagnóstico que se le dio a Luis Eduardo era epilepsia, trastornos mentales y disfunción cerebral. Es decir, un particular estado y delicado de salud. En ese sentido, no se cumplió el fin legítimo de la detención y de la privación de libertad debido a que hubo una deficiente prestación de servicios de salud. Y en ese sentido, hay que recordar que los servicios de salud no solo son la disponibilidad o la accesibilidad. Aquí fallaron los estándares y las dimensiones de adecuabilidad y calidad en el servicio. Y eso, ¿cómo se lo puede demostrar? Se ve en el expediente que el tratamiento dado por parte del médico que estaba a cargo de su tratamiento, no solo le da una serie de medicamentos sedantes para la situación de Luis, sino que además prescribe vigilancia constante. Vigilancia que efectivamente en algún momento falló y no sabemos dónde está Luis. Por otro lado, podemos ver que no hay calidad o no hubo calidad en atención para Luis, debido a que si se contrastan los informes de los médicos residentes, no consta en el informe de los médicos residentes la desaparición del 17, como ha alegado el estado, como ha alegado los enfermeros del 17 de enero del 2004. Solo consta en el informe de enfermería, pero sin embargo ahí también hay una discordancia, porque a pesar de que consta el supuesto abandono de Luis Eduardo Huachalá, se mantiene un censo del mismo número de personas como cuando ingresó Luis al hospital médico. Finalmente con esto, lo que quiero decir es que el Estado ecuatoriano ha incumplido el deber específico de deber y reforzado de deber de cuidado que tenía con Luis Eduardo Huachalá por su delicado estado de salud. En ese sentido, y para concluir, consideramos inaceptable la posición del Estado ecuatoriano que ha mantenido a lo largo de todos sus escritos de que Luis Eduardo Huachalá abandonó o incluso fugó del centro de atención médica, cuando por su estado vulnerable de salud, quienes tenían la obligación de cuidado reforzado, eran precisamente los operadores médicos de Julio Andara Hospital Público. A continuación, doy la palabra al abogado Daniel Béjar. Honorables comisionados, señores representantes del Estado ecuatoriano, muy buenos días. De igual manera, el artículo 25 de la Convención Americana contempla la protección judicial que garantiza un recurso efectivo a todas las personas, recurso que también ha sido negado Luis Huachalá y a su madre. Como consta dentro del expediente de esta honorable comisión, el enfermero del hospital Julio Andara, Luis Borja Quispe, reconoce la desaparición del paciente Luis Eduardo Huachalá el 17 de enero de 2004. Sin embargo, no se comunica la desaparición, sino hasta dos días después, mediante una llamada telefónica, sin que esta llamada pueda considerarse de ningún modo como una denuncia formal ante el órgano competente. Fue la madre de Luis Huachalá la señora Soyla Chimbo la primera en presentar una denuncia el 21 de enero de 2004 ante la Policía Judicial Ecuatoriana. La Corte Interamericana ha sido muy enfática en el caso Velázquez País, al indicar que en situaciones de grave vulnerabilidad como la situación de mujeres o, análogamente, la desaparición de un paciente psiquiátrico fuertemente medicado, el Estado tiene la estricta obligación de iniciar durante las primeras horas de los primeros días una investigación seria. Sin embargo, el hospital y el Estado han escudado su negligencia de hacerlo inmediatamente alegando que era un día sábado, fin de semana, fuera del área laboral y por eso esperaban hasta el día lunes. De igual manera, la Corte se ha manifestado sobre el recurso idóneo. En el caso de Rocha Gernández indicó que el recurso idóneo es aquel que se efectúa en la mayor brevedad una búsqueda seria en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de la persona, la cual deberá realizarse de manera sistemática y rigurosa y que las mismas deberán ser informadas a sus familiares y, en lo posible, procurar su presencia. Como pudieron escuchar el testimonio de la señora Soyla, esto no ocurrió. También se evidencian largos periodos de inactividad. En realidad, se debe entender que en casos de desaparición forzada, los Estados tienen la obligación tanto de dar con el paradero de la persona desaparecida como de investigar y sancionar a los responsables, lo que a través de una actuación administrativa que es la forma en como el Estado maneja todos los casos de desaparición en la actualidad, no puede ser considerado de ninguna manera como un recurso idóneo y mucho menos como un recurso idóneo. Finalmente, el habeas corpus presentado y aceptado por el Tribunal Constitucional en 2005, a pesar de ser reconocido ampliamente por la jurisprudencia interamericana como el recurso idóneo y efectivo para proteger la vida y la libertad de las personas, hasta la presente fecha no ha sido debidamente ejecutoriado. Por lo tanto, en el presente caso, el Estado ha fallado en proporcionar un recurso efectivo para esclarecer la verdad de los hechos sobre la desaparición de Luis Guachalá, así como sancionar a los responsables. Sudo la palabra a Michelle Heraso, del Centro de Derechos Humanos de la Católica. Buenos días, comisionadas, comisionados. De los argumentos expuestos en esta mañana y del testimonio que ustedes escucharon por parte de Doña Soyla, podemos desprender tres conclusiones principales. Primero, la desaparición de Luis Guachalá del Hospital Especializado Julio Endara comprende una desaparición forzada a la luz del artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y, además, vulnera el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal de Luis. Segundo, es evidente la responsabilidad de funcionarios estatales que tenían una obligación reforzada de cuidado frente a Luis al encontrarse privado de su libertad y frente a la situación de vulnerabilidad por su condición de salud, lo cual vulnera el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tercero, el Estado debía tutelar de oficio los derechos de Luis Guachalá desde el momento en que sucedió su desaparición forzada de manera oportuna, sistemática y continua. Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguna de las diligencias administrativas han tenido resultado para dar con el paradero de Luis Guachalá lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de Luis. Por último, la violación a la integridad física y emocional de Doña Zoyla, como ustedes presenciaron de su argumento, y en base a la jurisprudencia de la Corte, refleja la angustia que genera el no conocer el paradero de una persona desaparecida. Es de la magnitud de la vulneración del artículo 5 de la Convención respecto a la integridad física y psicológica de Doña Zoyla. Y para finalizar, haré una afirmación que el Estado no puede desvirtuar. En el Hospital Julio Endario, a manos de funcionarios públicos, o existió una negligencia criminal, o alguien no nos está diciendo la verdad, y por eso no podemos conocer el paradero de Luis. Por todo esto, a continuación, nuestro petitorio solicitamos a esta Honorable Comisión declarar la responsabilidad de los derechos reconocidos en el artículo 3, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, todos en relación al artículo 1 y 2 de la Convención. Y además, reconozca medidas de reparación integral, entre las cuales se considere que se reconozca la desaparición de Luis Guachalá como una desaparición forzada y se inicien investigaciones y se determinen responsables. Segundo, que se dé un plan integral de servicios y seguridad hospitalaria en todos los centros psiquiátricos del Ecuador que no repitan los hechos para otras madres. Y tercero, creyente a la deficiencia actual del sistema de salud y las necesidades sociales del Ecuador, se construye un nuevo hospital psiquiátrico, con todos los estándares de seguridad, cuidado y calidad que lleve el nombre de Luis Eduardo Guachalá. Todo esto, sin perjuicio de las medidas que solicitemos en nuestro escrito de fondo. Hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto, ofrecemos la palabra por 20 minutos a los representantes del Eutre Estado ecuatoriano. Buenos días, señores comisionados. Buenos días a los representantes del peticionario. Buenos días a la señora Sol Lechimbo y a los presentes. El Estado ecuatoriano hará su intervención dividida en tres etapas. La primera será un poco aclarar o tendrá la finalidad de aclarar algunos hechos del caso. La segunda, se pronunciarán las actuaciones del Estado a través de diversas instituciones públicas y finalmente las alegaciones. Quisiéramos solicitar de igual manera al señor presidente de la comisión que se nos otorgue un par de minutos al final para la dúplica igual. Reservaremos dentro de nuestro tiempo, por supuesto. Es importante señalar, después de lo que hemos escuchado ahora, hacer ciertas apreciaciones sobre el caso. En primer lugar, sobre los hechos y particularmente sobre los periodos de internamiento del señor Huachalá, existen varias documentaciones en el expediente que son discordantes. Aún así, de lo que escuchamos ahora, también hay algunas fechas, algunos datos que se deben aclarar. Particularmente, hay tres situaciones que debemos aclarar. La primera, la que está constante en la declaración rendida por la señora Soyla Chimbo ante la Policía Judicial un par de días después de los hechos del caso. Lo segundo, una declaración juramentada que se la efectuó un año después a través de un rendida ante notario público. Y lo que hemos escuchado ahora. Algo que es importante para el Estado señalar es que el señor Huachalá, como ya se lo he dicho, estuvo internado en dos ocasiones en el hospital Julio Andara. La primera vez, en el año 2003, en donde recibió un tratamiento efectivo, en donde estuvo un mes internado, y del cual se le dio el alta. Y durante el periodo en que estuvo internado, de acuerdo a la propia declaración rendida ante la Policía Judicial, su madre le visitaba periódicamente. La segunda es la intervención realizada en el año 2004, por hechos o por presentarse un cuadro similar. Entre el año 2003 y el año 2004, entre la primera y segunda internación, existe un hecho importante, y es que por la falta de atención o por la falta de realizar los controles del señor Huachalá, por no haber accedido a los controles, su situación se volvió a complicar y tuvo que internar. ¿Quién le atendió en el 2003 al señor Huachalá? Fue la doctora Erika Quimbiulco. De acuerdo a los propios hechos del caso, la doctora Quimbiulco la atendió de una manera eficiente, y se le prestó el servicio tal y como debía ser, al punto que el señor Huachalá salió en una mejor condición de la que había ingresado. Sabemos que es una situación complicada la que él tenía, ya se ha dicho cuáles eran los síntomas que tenía, pero hay que reconocer que en el 2003 el señor Huachalá salió en buenas condiciones de salud. Cuando ingresa en el año 2004, a quien se le asignó para que le atiendes a la misma doctora Quimbiulco, la misma doctora que le había atendido con bastante eficiencia en el 2003. Algo que es importante señalar, y está en la declaración rendida ante la Policía Judicial, que es anexo de la petición, es que la señora Chimbo, cuando presentó esta declaración, confirmó lo que también está en otro anexo presentado en la petición, a través de un informe de la doctora Quimbiulco. Y es que la señora Huachalá, sí, efectivamente, el 12 de enero se le dijo que no era conveniente que visite a su hijo por un tema de salud. Esto va a ser desarrollado más adelante por el representante del Ministerio de Salud. Pero lo que es importante señalar es que el día 14 de enero, esto está en la declaración rendida ante la Policía Judicial, la señora Chimbo se comunicó con la doctora Quimbiulco, quien le informó, le manifestó que su hijo estaba en una mejor condición de salud, que estaba en estado ambulatorio, es decir, que ya podía, o había recuperado varias de sus facultades, y que podía irle a visitar. Esto es importantísimo, que podía irle a visitar el día siguiente, luego el día jueves está también en la declaración que podía ir a visitar a su hijo, y también está en la declaración que el día viernes podía visitar a su hijo. ¿Por qué es importante esto? Porque después de la intervención de la señora Chimbo, se dio a entender como que el señor Huachalá ya había desaparecido para el día 12. Es importante señalar que si la doctora que le trataba solicitó a sus familiares que le vayan a ver, era evidente porque el señor estaba ahí. Eso es algo que se tiene que entender. Si no, ¿qué persona con la conciencia de que está desaparecido le invita para que le vayan a visitar? Es importante aclarar esto para que no se confundan los hechos del caso. También es importante señalar que cuando la señora Chimbo fue a visitar a su hijo el día domingo 18, le habían informado que el señor Huachalá habría abandonado el día sábado del hospital. Respecto a las actuaciones que el Estado ha realizado, se hará una profundización sobre esto a través de dos líneas. Lo que ha hecho el hospital Julio Endara y lo que ha hecho el Estado a través de la policía y directamente de la DINACED. Le doy la palabra a la doctora Escandón. Buenos días, señores comisionados. Buenos días, señores. Señora Chimbo. En realidad, un corto resumen para hablar sobre el estado de la atención de salud mental en el país. En primer lugar, nosotros nos manejamos de acuerdo a las normativas, lineamientos que salen desde el ministerio hacia todas las unidades operativas. Ninguna unidad operativa tiene una actitud fuera de la norma. Como instituciones de salud pública, en este caso un establecimiento de salud que presta atención a las personas que tienen problemas psiquiátricos, esperamos y estamos prestos a la atención cuando las familias o los pacientes se movilizan hacia nosotros. Es el caso del señor Guachalá, que tiene dos internamientos en que la familia, por no poder manejar al paciente de acuerdo a su estado agudo, acude al hospital. De acuerdo a la normativa, existe un documento que es la historia clínica única, que es donde se registran por los datos que da la familia todas las particularidades que suceden durante la historia del paciente, datos, antecedentes y de igual manera todo lo que se hace en el tratamiento internal y posterior en la consulta externa. En el caso del señor Guachalá, es evidente que los dos internamientos se motivan luego de crisis convulsivas a repetición por el consumo de alcohol y existen antecedentes de consumo de isarcol, que es un tipo de droga que es la pega, el cemento de contacto, situación que de acuerdo a los datos recopilados en la historia única, lo hace desde los 13 años de edad semanalmente. Esto sumado al consumo alcohólico en los dos casos previos al internamiento, provoca una exacerbación de un cuadro psicótico. Él no ingresa por epilepsia, él ingresa por un estado agudo, psicótico, secundario a crisis repetitivas. Pero como sucede con los pacientes orgánicos, ellos se recuperan muy rápidamente, que es lo que sucede en el primer ingreso, él, el mes, está después de pocos días absolutamente controlado. Lo que pasa en los hospitales psiquiátricos, que no es como una institución de asuntos somáticos, los pacientes, el rato que superan el estado agudo, se vuelven ambulatorios. Lo que quiere decir, van a terapia ocupacional, van a actividades recreativas, como sucedió en el primer internamiento. En el segundo internamiento, de igual manera, la recuperación del señor es rápida, en dos días, de acuerdo a las llamadas, son situaciones que están en el expediente, el cual he revisado. El paciente está en condiciones de estar ambulatorio. Quiere decir, no está estable en su cama, es un hospital psiquiátrico, él puede salir y caminar y estar en terapia ocupacional. Y el paciente, lamentablemente, recuperado su estado mental, lamentablemente, señora Chimbo, nosotros estamos en una ubicación geográfica que mantiene amplios jardines, como es ideal para una atención para los dolientes de problemas ansiosos y depresivos. Y, lamentablemente, el paciente, en mejores condiciones, recuperado su autonomía, su libre albedrío, lamentablemente, abandona el hospital. Abandona el hospital. Yo creo que lo que es importante anotar ante ustedes, señores comisionados, es que ha sido un continuo, un continuo compromiso del Estado ecuatoriano, que tiene largos años de atención en salud mental y, como ha pasado en todos los países nuestros, es una evolución. Diferentes épocas, hay diferentes formas de asistir, pero siempre buscando el dar la mejor atención a nuestros pacientes. Entonces, nosotros, comprometidos en eso, inclusive, es importante señalar que en este momento, como compromiso estatal, existe la acreditación. Nosotros hemos conseguido, porque nos hemos puesto en la exigencia para conseguir tal acreditación, de la acreditación canadiense reconocida internacionalmente, tenemos la acreditación oro. Y una de las exigencias para tener la acreditación oro es justamente tener calidad en la atención, siempre evitando eventos adversos como el que lamentablemente sucedió. Entonces, yo creo que lo importante es demostrar que el Estado ecuatoriano, desde los 285 años que tiene el hospital psiquiátrico, uno de los primeros de la región, que es el San Lázaro, ha mantenido un paso firme en ir mejorando la asistencia en salud mental. Entonces, yo creo que como Estado se ha manejado en su momento histórico de la mejor manera, tanto es así que el paciente clínicamente evoluciona muy bien, el primer mes, el primer ingreso de un mes, se logra, señor, de acuerdo a un manejo civilizado, el que nosotros podamos hacer formalmente el alta. Pero igual, en el expediente existe, tanto en enfermería como trabajo social, el alta del paciente por abandono del hospital. Yo creo que es todo. Muchas gracias. Buenos días, honorables comisionados. Soy el coronel Jorge Flores, jefe de la Unidad de Investigación de Desaparecidos de la Policía Nacional del Ecuador. Al iniciar, permítame solamente dos puntualizaciones que me parecen absolutamente importantes, en lo que guía la investigación de la presunta desaparición de Luis Eduardo Huachalachimbo. La primera, decir que hasta el año 2004, en que se produce la presunta desaparición, la Policía Nacional, a través de su servicio de policía judicial, era la encargada de la investigación de los delitos y de las desapariciones en el país. A partir del mes de julio del 2013, el Estado ecuatoriano, a través de un acuerdo ministerial, da luz a la dirección, a una nueva dirección que tiene por objeto la investigación de las muertes violentas, de las extorsiones y secuestros en el país, y también de los desaparecidos. Con esto, quisiera dejar marcada la profunda preocupación que el Estado ecuatoriano le da al tema de desaparecidos en el país. Igualmente, decirles que hasta la fecha que hemos podido registrar, una de las últimas actividades de investigación en el caso presente, es el 18 de marzo del año en curso. Hasta la presente fecha, se han desarrollado 27 búsquedas y rastreos de lugares, que ha incluido el Hospital Julio Endara. De igual manera, se han hecho 71 requerimientos de la Fiscalía y se han hecho 25 entrevistas. Quisiera marcar con esto que hemos, como Policía Nacional y como Estado, desarrollado todas las actividades posibles administrativas e investigativas para lograr la ubicación y la identificación de Luis Eduardo Huachalachimbo. Decirles que paralelamente, estamos desarrollando dos estrategias. Una, tendiente a la identificación de cadáveres no identificados, si cabe la redundancia, de restos humanos y de osamentas que se cotejan con las muestras biológicas de ADN de las personas denunciantes familiares de los presuntos desaparecidos, con el ánimo de, en el mediano, corto y largo plazo, tener una respuesta positiva respecto a los desaparecidos. Pero también se ha desarrollado y está en plena vigencia una estrategia de identificación de cadáctilar. Esta vez ya no con cadáveres, sino también con humanos que están en calidad de indigentes, o han sido identificados en calidad de indigentes, abandonados o enfermos. Decir, señores, que uno de los principios de la Policía Nacional y Estado ecuatoriano es la auditoría de actividades. Esta auditoría viene desde el nivel presidencial, en donde es el mismo presidente quien se reúne con los familiares y nos ha permitido tener una efectividad del 94%, con un doloroso 6% todavía desaparecidos que estamos investigando. Las fotografías que dejo a continuación, nada más para marcar el compromiso y ratificar el compromiso que como Policía Nacional y Estado tenemos en la búsqueda y localización de Luis Eduardo Huachalachimbo para satisfacer no solamente la necesidad de la familia Huachalachimbo, sino también de los ecuatorianos. Gracias. Señores comisionados, muy buenos días. Con su permiso. Es importante tener en cuenta que los hechos de este caso intentan mostrar una presunta desaparición forzada. Sin embargo, ésta solo ha tenido asidero en base a las inconsistencias que se han presentado en las distintas declaraciones que se han rendido. Si hemos visto dentro del procedimiento la primera declaración, evidentemente es muy distante de aquella que se rindió con posterioridad. Los hechos del caso, y de manera objetiva, indican que Luis Eduardo Huachalachimbo fue atendido por dos ocasiones en el hospital. En una primera ocasión, en el año 2003, cuando fue restablecida su estado de salud, y posteriormente en el año 2004, cuando ingresó. Y en el momento de su ingreso, se le puso el mismo esquema terapéutico, o uno exactamente similar, al que fue utilizado en el año 2003. Posteriormente, hay que tener en cuenta que uno de los requerimientos que manejan los profesionales de la salud era disponer que por un periodo de tiempo, en realidad no más allá de 72 horas, los pacientes no tengan un contacto directo con sus familiares, porque esto prevenía un estado de inquietud. Sin embargo, consta de la declaración rendida días después de que abandonara la casa de salud, que se le requirió a sus familiares que vengan a visitarlo, porque se presentaba un estado de inquietud por la falta en este momento de visita. Y no es algo aislado, sino que consta en las declaraciones rendidas por la presunta víctima, y también consta de las historias clínicas, de las historias médicas. Las historias médicas son un documento oficial donde se resume cada uno de los días y situaciones que ocurrían. Vamos a ver, cuando ingresa hay un registro de ese ingreso. Al día siguiente hay un registro de lo que se hizo, de cómo fue evolucionando, en este caso, el paciente. Tal es así que para el día 15 ya había una evolución, ya habían recobrado ciertas facultades. Es decir, el tratamiento estaba siendo efectivo, como lo fue en el año 2003. Lamentablemente, entendemos que por la inquietud y otros factores, el señor Luis Huachalá abandonó el hospital. En todo caso, se debe decir que el Estado ecuatoriano cumple y ha cumplido en la mayor medida posible los estándares internacionales que lo han hecho merecedor en la actualidad a una certificación importante, en la cual ya no se puede mirar desde la ciencia médica a los centros, en este caso a los hospitales psiquiátricos, como penitenciarías, sino que tiene una visión mucho más global que trata de dejar atrás de ese mito. Finalmente, ¿qué es lo que sucedió con posterioridad a que, en este caso, a que abandone el hospital? Lo que ocurrió es que se abrió un proceso investigativo, lo que ocurrió es que hubo un avias corpus que fue efectivo porque utilizó los propios criterios del máximo tribunal de este sistema interamericano para que sea posible y esta investigación no se cierre. Es decir, en la actualidad, hoy, se está buscando a Luis Huachalá. En este momento, se están desplegando acciones. Es una investigación constante y que la efectividad del recurso ha sido que no ha cesado. Con esto, nosotros, más allá de las apresiones que hay por el exterior, les agradecemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Le ofrecemos a los peticionarios por un periodo de tres minutos el uso de la palabra para su réplica. Gracias, señores comisionados. En primer lugar, queremos rechazar algunos hechos que se han mencionado por el Estado por ser irrelevantes. El consumo de alcohol o de alguna otra sustancia no resta responsabilidad a los directivos del hospital sobre el cuidado de Luis Eduardo Huachalá. El hecho de que haya recaído su salud, inclusive, por varios factores entre los cuales estaba que la medicina que tenía que tomar Luis Eduardo Huachalá tenía que comprarla y no tenían los recursos para hacerlo, entre otros factores que pueden haber existido, no son hechos relevantes en todo caso para quitar responsabilidad al hospital psiquiátrico que tenía un deber de cuidado. Hay que resaltar algo que menciona el agente del Estado en su última intervención. El Tribunal Constitucional en segunda instancia, luego de que en primera instancia ni siquiera se tomó en cuenta el caso de Luis Eduardo Huachalá porque simplemente para el municipio de Quito, que era la primera instancia en ese caso, simplemente no existía una privación de la libertad porque la persona estaba en un hospital psiquiátrico. El Tribunal Constitucional corrige ese error basado en la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano y afirma que estar interno en un hospital psiquiátrico es una forma de privación de la libertad y que por tanto el Estado tiene un deber de cuidado con respecto a las personas que están dentro de los hospitales psiquiátricos. Parece irresponsable que en esta audiencia se afirme que simplemente porque mejoran las condiciones de los pacientes de estos pueden salir libremente de los hospitales psiquiátricos sin siquiera un control de salida. No estamos diciendo que se les impida a la fuerza la salida del hospital psiquiátrico pero al menos debería existir un registro en el cual se diga el paciente abandonó el hospital y que sea mediante un alta en donde un médico diga que está en condiciones para abandonar ese hospital. El señor Luis Eduardo Guachala estaba sedado tenía varias medicaciones que vamos a presentar oportunamente cuál era esa medicación costa del expediente donde tratar de interpretar mediante un experto esa información. sin embargo no estaba en condiciones de salir. Si es que además decimos que no sólo era un paciente epiléptico sino que tenía episodios psicóticos con más razón no estaba en condiciones de deambular por la ciudad. luego está el tema de la investigación que es importante señalarlo no negamos que se han dado acciones para encontrar a Luis Eduardo Guachala la pregunta es ¿cuándo se dieron esas acciones? Como lo ha dicho la corte interamericana los momentos claves para encontrar una persona desaparecida son las horas posteriores a su desaparición y no es sino hasta más de 48 horas después de la supuesta desaparición oficial que según el hospital es el 17 de enero dos días después mediante una llamada al 911 es decir al servicio de auxilio se reporta por parte del estado la desaparición si es que realmente simplemente salió por la puerta Luis Eduardo Guachala el enfermero que notó su desaparición pudo haber hecho la llamada y pudo inmediatamente activar esta acción simplemente decir que el 94% que el que menciona que se menciona sobre la recuperación de personas son personas recientes no son personas estos casos que llevan años desaparecidos aún no hay una tasa alta de efectividad muchas gracias señores muchas gracias por dos minutos el estado tiene el uso de la palabra muchas gracias señor comisionado en este caso consideramos que la intervención realizada por el representante de la presunta víctima esta última intervención permite ver que este es un caso diferente no es el caso que se ha presentado aquí no existe una desaparición forzada hay un elemento que parecería que es central para que hay una desaparición forzada y es que hay una negativa o un ocultamiento de información y esto no ha sucedido porque como lo han reconocido el estado ecuatoriano ha desplegado todos los esfuerzos posibles durante todos estos años con una primera investigación y posteriormente con un fallo del tribunal constitucional que acertadamente hizo que esté abierta esta investigación es decir este es un caso totalmente diferente al que nos han presentado en un inicio la comunicación como lo ha expresado el estado fue constante con la madre telefónicamente cada uno de los días según dice la propia declaración que fue recogida con posterioridad a la desaparición dice que tuviera un contacto y que le informaba el estado de salud de su hijo y adicionalmente y parece que es importante pensarlo ¿cuál era la real efectividad que podía tener en este caso el habeas corpus? la real efectividad del habeas corpus era que se siga se continúe con la investigación y como lo hemos mencionado hasta hoy esa investigación continúa y el estado tiene el compromiso de seguir haciendo sus mejores esfuerzos para ubicar a todas esas personas que no se conozca en este caso donde se encuentran con esto muchas gracias señor comisionado perfecto ahora nos toca a nosotros hacerles preguntas a las dos partes quisiera abusar del privilegio de estar presidiendo la sesión para hacerle algunas preguntas muy concretas al estado el estado acepta que el hospital julio andara era un recinto cerrado ¿no es cierto? es cierto ok y acepta que tenía entonces la obligación de registrar las entradas y las salidas de los pacientes en condiciones parecidas con las de la presunta víctima en este caso sí como se encuentra en las en las partes de evolución por parte de las enfermeras está escrito que el paciente abandonó el hospital disculpe no fue esa mi pregunta el estado acepta que tenía la obligación de registrar no solo la entrada sino la autorización de la salida de pacientes internados en condiciones como las de la presunta víctima el señor Guachala en este caso sí se lo hace y está en la historia clínica digo la obligación acepta la obligación de autorizar la salida de un paciente internado le correspondía en la época de los hechos la obligación de analizar y autorizar una salida sí regularmente es como se hace ok y han colocado algunas posibles inconsistencias si fue el lunes el martes el miércoles ahí les pregunto al estado el estado sabe cuando el señor Guachala abandonó el recinto el hospital o no sabe sí lo sabe y cuándo fue el 17 y fue autorizada la salida no entonces y no para esclarecer los hechos la salida no fue autorizada y fue destacada o sea descubierta la salida cuando es una salida irregular existe una notificación de enfermería de acuerdo a las actividades que se le realizaron el 17 en conjunto a todos los pacientes que tenían un internamiento agudo que ellos reciben el baño inclusive hay un corte de pelo y en el cual está tarjado por la enfermera licenciada Quinchiguano la presencia del señor Guachala confirma de responsabilidad sobre que el paciente estuvo hasta las 12 del día en todas esas actividades está dentro de la historia clínica ok entonces hasta las 12 horas del día 17 estaba en el hospital así es hay un reporte sobre aquello entonces disculpe la pregunta que incito a qué horas salió el señor Guachala del hospital sabe el estado o no sabe eso justamente es lo que no se sabe la hora en que él se retira del hospital y cuando este percata el estado o el hospital de su salida cuando que se da cuenta de que abandonó el hospital de igual manera existe un reporte de enfermería y se toman las medidas de ese momento en que el personal auxiliar sale a los alrededores del hospital a buscarlo ok disculpe a qué hora se da cuenta el hospital de que el señor Guachala habría abandonado el recinto no me quedó clara la respuesta disculpe en realidad yo no pudiera decirle con precisión la hora lamentablemente y la primera acción del estado en el sentido de registrar con las autoridades con la policía o comenzar una búsqueda ¿cuándo fue? el día lunes 19 de enero entonces entre el día 17 y el día 19 habrá salido o sea habría salido en ese periodo y no hay ninguna acción del hospital en el sentido de buscarlo ¿es así? el auxiliar como ha sido la norma en ese tiempo sale a buscarlo en los alrededores el día 17 y al no encontrarlo no hace nada por dos días sale a buscarlo no lo encuentra evidentemente y no registra el hecho o toma ninguna otra medida hasta el día 19 son los hechos para esclarecer los hechos y ahí podemos ver las consecuencias jurídicas en realidad lo alertan a las personas Luis abandonó el hospital y las personas están pendientes de localizarlo perfecto quisiera ofrecer la palabra a mis colegas la relatora comisionada Troy Tinha bueno buenos días ya buenas tardes no todavía buenos días cuando decimos que hay el abandono del lugar esto implica la anuencia de la persona para para salir del lugar lo abandonó cuando cuando el estado señala que la toda la 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 confirmación la certificación que tiene hoy eh la atención médica eh como punto clave el tema del el historial clínico el registro eh en detalle y al escuchar el testimonio de la de la madre de el desaparecido eh nos encontramos que eh ella plantea el domingo el el día 11 el día 12 eh sobre las distintas actividades que le refería la doctora para su eh su la atención y también que necesita tener una compra de unos medicamentos porque en el hospital parece no 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 había en ese registro efectivamente en el en el en el expediente clínico los la información del día 12 11 12 13 14 15 16 usted señala que ya para esa fecha estaba 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 bien eh incluso se le había dado la oportunidad de salir al patio eh eso no lo maneja eh no lo tenía la la madre eh no no era del conocimiento de la madre cuando cuando la madre se apersonaba y a la madre no se le permitía como como podemos eh tener eh esa medición de de lo que consta en ese expediente eh en detalle en detalle del proceso de recuperación como para que el día 17 él él estuviera en en el patio en el gran jardín del hospital cuando la madre no 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 tenía acceso a a ver a su hijo como podemos hacer esa relación de acuerdo de acuerdo a la nota de evolución el paciente se pone ambulatorio quiero decir se bajó la sedación más intensa en el estado agudo y al bajar la medicación de inyectable a vía oral el paciente ya no se encuentra en el mismo estado de sedación y comienza a salir hacia las actividades recreacionales y de terapia ocupacional que hay y de acuerdo al expediente la doctora y en la declaración la doctora habla con la mamá y le dice que ya puede visitarle desde el 15 pero la madre va y no no hay forma de ver al hijo pero esos son los primeros días pero pero si ya para 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 el 15 está bien entonces no entiendo como la madre no puede tener acceso no lo tuvo el día 11 el día 12 la medicación ya había bajado la madre había llevado el 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 medicamento la madre recibe una información de que el hijo están lo están saturando porque porque había tenido un accidente entonces como que no no logró para ver cómo efectivamente hay una situación de mejoría tan notable que hubiese sido lo más lógico que la madre pudiera tener acceso y lo que ella nos nos narra es que no hubo posibilidad de ver a su hijo luego de que fue internado entonces y para concluir ustedes hacen énfasis del concepto abandono pero para para mi análisis en un hospital de atención psiquiátrica creo que mi compañero ha hecho una precisión en ese sentido para poder que salga la persona ese es el estándar del de 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 un hospital que está acreditado es tener un registro formal de la salida y cosa que no 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 nos consta la enfermera no es la autoridad para 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 dar la orden de salida usted aclaraba no es una salida regular y esa sola circunstancia de no tratarse de una salida regular era una salida irregular entonces obliga al estado obliga a las autoridades médicas a la seguridad de un hospital de este de este nivel a una movilización inmediata un registro formal de la autoridad competente en el hospital para decir que esta persona había ya tenía un proceso de recuperación que le permitía esta lo ambulatorio y que lo ambulatorio pareciera según la versión del estado pareciera facilitar una salida la misma condición de mejoría una salida que debió estar registrada sobre lo primero solo una aclaración especialmente lo que lo que usted señora comisionada señala en la declaración personal de la señora chimbo ella narra lo que usted acaba de preguntar y ahí es la aclaración que se tiene que hacer el día 12 el día lunes el paciente estaba sedado y precisamente por eso no era conveniente que le pueda ver pero para el día miércoles 14 la señora chimbo se comunicó con la doctora Kim Biulco quien le invitó a que venga a verle a su hijo no había ya esta limitación a que le pueda ver y si usted quiere le puedo dar lectura a la parte que nos aclarará esto el día miércoles 14 de enero perdón hablé con la doctora Kim Biulco a quien le pregunté cómo estaba rato le iba a coser una herida en el ojo que había sufrido Luis porque se había caído cuando estaba bañándose le pregunté si ese asunto era grave y la doctora me dijo que no y me dijo que si podía ir el jueves que vaya no más pero en ese mismo momento yo le dije a la doctora que no podía ese jueves sino que yo podía ir el sábado 17 al día siguiente jueves 15 de enero llamé para preguntar cómo iba mi hijo de lo para el jueves para el viernes y para el sábado estaba solo para la aclaración este comisionado y digamos para precisar algunas cosas con preguntas muy puntuales y respuestas similares para precisar la palabra podemos decir que para el estado el señor se fugó se fue si esa es la versión oficial del estado se fue se escapó porque no fue una salida regular ¿no es cierto? ya y si una persona sale irregularmente de un hospital un paciente que debe estar o permanecer internado no es responsabilidad de nadie yo no puedo entender que un funcionario de seguridad un funcionario de vigilancia no tenga una responsabilidad porque un paciente se le fuga hay ha habido algún procedimiento para esclarecer o sancionar de quien fue la negligencia si acaso se fugó señor comisionado al respecto no hemos probado información pero lo haremos llegar haremos una búsqueda de todos adicional a los registros y de de las personas que atendían hay que dejar claro algo y era que a la fecha la norma internacional inclusive en la actualidad habla de 10 personas que están en tratamiento por un enfermero y el estado en ese momento mantenía digamos este tipo de reglas sobre la pregunta que usted nos hace ampliaremos con mayor información por escrito mirando cada uno de los expedientes yo me imagino que después de tantos años es algo que seguramente se debería haber hecho hace bastante tiempo no no sé si es un problema de que no se hizo o que no hay la información la norma es internacional únicamente y quiero decir ni en lugares donde los pacientes han perdido total autonomía como sería un asilo de ancianos existe un auxiliar por cada paciente en nuestro estado para el 2004 ajustándonos a los requerimientos internacionales teníamos un auxiliar de enfermería que cuidaba 10 pacientes quizás en terapia intensiva y en cirugía es menos el número pero si ustedes comprenden que es solamente dos hospitales psiquiátricos en el país el tener un auxiliar para ver 10 pacientes quiere decir que por más que la doctora tenía una especial preocupación y ponía vigilancia más que todo en los primeros días hasta que se consigue controlar el estado agudo la persona que estaba cuidándolo no era personalizado y no es realmente creo que en ningún país con los presupuestos más altos en salud de tener un auxiliar por paciente a pesar que le era muy cuidado el momento en que tuvo que atender a otro paciente unos pocos minutos y dada las condiciones de localización y como es arquitectónicamente el hospital el paciente burla el cuidado si no mi preocupación era no por la enfermera o el enfermero o el auxiliar sino porque la persona para salir de un recinto o sale por la puerta o sale por la pared y entonces supongo que yo me refería a eso hay algún tipo de mecanismo de seguridad no estoy pensando necesariamente en la responsabilidad de la persona tratante que tiene a muchos pacientes que tener por último entonces yo debo entender que en opinión del estado este escape esta fuga del paciente no le genera ninguna responsabilidad porque el paciente se le fue de ninguna manera existe responsabilidad señor comisionado es tanto así que existen amonestaciones de diferente grado dependiendo de la falta y bueno por último cuando hay una responsabilidad hay una reparación no ha pensado el estado en alguna forma de reparación más allá de búsquedas infructuosas cabe aclarar que la responsabilidad a la que se refiere la doctora se refiere a la responsabilidad administrativa y las sanciones administrativas en general una vez más nosotros abondaremos con documentos sobre esto ahí por este infelizmente se nos ha llevado el tiempo pero quisiera ofrecer la palabra rápidamente disculpe a mi colega comisionado Orozco y después a las secretarias de adjunto para colocar preguntas las cuales por favor solicitamos que sean respondidas por escrito gracias ya de hecho mis colegas ya las han formulado yo le consultaría ambas partes para tener precisión al momento de ingreso y desaparición de Luis Eduardo en el hospital público en el hospital ¿quién era el representante legal? ¿se representaba a sí mismo Luis Eduardo o era su mamá? en fin tener claro quisiera tener claro cómo estaba esta situación muchas gracias es muy breve al estado por favor en 2004 decir que una persona habría abandonado a un centro psiquiátrico ¿cuál habría sido el procedimiento el reglamento el protocolo cuáles habrían sido los pasos a seguir para responder frente al supuesto abandono de una persona cómo se llama reglamento protocolo qué tipo de artículo qué tipo de procedimiento para entender bien cuál habría sido la respuesta requerida gracias bueno agradezco a las dos partes a la señora chimbo de nuevo por haber venido muchísimas gracias y se da por concluida la audiencia